Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Aquí estamos en la mesa de entrada del Consejo Deliberante de Viedma Gran presencia de empleados municipales Porque en un minuto nada más La concejala del Partido Socialista, Mariana Rey Va a hacer presentación de lo que será el proyecto de ordenanza Para establecer una mesa de paritarias en el marco municipal Bueno, acabamos de presentar el proyecto para instalar las paritarias municipales En la ciudad de Viedma Un poco la idea es que nos acomodemos legalmente Digamos a la ley nacional de paritarias Esto implica que haya representación Tanto del Ejecutivo como de los gremios de empleados municipales Y que sea un ámbito más democrático Con reglas de juego claras Así que bueno, tenemos fe de que esto se va a trabajar Y que se va a tratar y se va a aprobar próximamente Creemos y estamos muy convencidas De que bueno, que en las próximas paritarias No solo se va a discutir lo salarial Sino también lo que tiene que ver Con las condiciones de trabajo Que tienen los trabajadores municipales Así que bueno, tenemos muchas expectativas Creemos que va a ser favorable Y la idea es acompañar a las 400 familias De trabajadores que tiene el municipio de Viedma En esta etapa y en estos 4 años Nuestro compromiso es absoluto Con el trabajador municipal Es muy superador para nosotros Para tener la posibilidad de negociar Colectivamente en una mesa realmente paritaria Dejando de lado un decreto Que bueno, en su momento seguramente Ha sido lo único que se podía utilizar Para poder negociar Pero creemos que ya estamos con la madurez suficiente Como para poder negociar en forma paritaria Con una postura completamente plural Donde se puedan ver representados todos los sindicatos Y todos los poderes dentro de la Municipalidad de Viedma ¿Qué expectativas hay teniendo en cuenta La resistencia que ha tenido el Poder Ejecutivo En establecerla? Yo creo que tendría que acompañarla Es más, tengo la esperanza Que lo acompañe Si realmente la lee a la ordenanza Al proyecto de ordenanza Y ve los beneficios que tiene Nosotros seríamos el primer municipio Creo que en la provincia de Río Negro Y tendríamos que ver alguno en alguna parte del país Pero seríamos los primeros en poder hacer una mesa En una negociación paritaria A través de una ordenanza Entendemos que esto es así Por lo menos hasta el momento Por eso también le pedimos al Intendente Municipal Que se haga eco de este proyecto Que se haga eco de este reclamo Y de esta necesidad de crecimiento Para que los trabajadores Puedan reclamar de pie a pie En un pie de igualdad Digamos con sus patronales Sino plantear el claro apoyo A los compañeros de SOYEM Que vienen trabajando desde hace tiempo En esta iniciativa Y me parece que es muy importante Digamos que toda la clase obrera Entienda que es la herramienta Por excelencia de los trabajadores La negociación colectiva En este caso las paritarias Claramente esperemos que el Consejo Liberante Tome como suyo este proyecto Que no va en desmedro de ninguna organización Ni en este caso del Ejecutivo Si no es una herramienta a favor de los trabajadores Donde ellos se van a poder asentar a discutir No solo salarios Si no las demás condiciones de trabajo No estaría de acuerdo Es decir, justamente lo que presentan como novedoso Que sea el primer municipio Es justamente lo contrario Las autonomías municipales Son las que tratamos de mantener Por lo menos en la provincia de Río Negro Con casi todos los municipios Y creo que este es uno de los pocos Que tiene mesa de la función pública permanente No veo un camino de crecimiento En este proceso Pero bueno, lo voy a leer La verdad que voy a tener opinión Pero en principio quiero matar La autonomía municipal Como la venimos manteniendo Ese sería el principal argumento Que dan desde el Ejecutivo La Secretaría No, yo creo que tengo varios Tengo varios Lo que pasa es que lo quiero leer A ver como quedo expresado No, yo creo que tengo varios